¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rol de la Ribera, leñadora y la bandera, hija fiel del Maraná! ¡Volverá! ¡No esperes en la escollera, en la rancha maderera! ¡Tal vez nunca volverá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No esperes en la escollera, en la rancha madera! ¡No esperes en la escollera, en la rancha madera! ¡Tal vez nunca volverá! ¡No esperes en la escollera, en la rancha madera! ¡No esperes en la escollera, en la rancha madera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!